Hola hola mis chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo super gourmand en el que nos vamos a los jabones de tulipán negro Hoy en este vídeo las golosinas de tulipán negro que no son para comer Jabones de baño de 650 mililitros, aquí lo tienen Y hoy como os digo se lo dedicamos a los jabones con olor a golosina En tulipán negro encontraremos estos dos jabones corporales en el que uno por aquí se llama fresa y nata En el que pues por supuesto, ¿a qué huele? Mirad estos caramelitos que yo creo que todos hemos visto o comido en alguna ocasión Y el aroma que tiene precisamente es eso, huele a fresa, huele a ese caramelo Es que solamente olerlo te empiezas a salivar porque huele tal que así Son jabones de baño con ese olor delicioso de esos caramelitos Ahora bien, de golosina en golosina Porque cuando nos vamos a este gel de baño tulipán negro Besitos de fresa Para quien no lo sepa, cuando aquí en España hablamos de esas golosinas que se llaman besitos Se refieren a estas, lo veis estos que son también de dos colores recubiertos de azúcar Y fijaros bien lo que pone el jabón No ingerir, tiene olor gourmand, olor sabroso Pero no se puede comer Este, se nota ese olor como de fresa también muy dulce Pero no tiene tanta sensación de nata como el anterior Huele delicioso y huele a esa golosina de besitos En otras ocasiones os he enseñado la textura del jabón Hoy en este momento no me apetece pringarme Si no os dejaré flotando las otras reseñas que hemos visto de otros olores gourmand de tulipán negro Aquí lo tenéis Y por si acaso abajo en la caja de descripción Tenéis un enlace de donde encontrarlo en Amazon Así que ahí los tenéis Seguimos probando, descubriendo olores gourmand Súper sabrosos, súper ricos De tulipán negro ¿Los has probado? Cuéntamelo Un besito enorme Nos vemos en el próximo vídeo Adiós